No me cuentas el esto hoy, nunca hubo un pretexto hoy, me molesta que el resto hoy, me persigue diciendo que la vida no es sido honesto hoy, hoy encuentro un verso hoy, que te explica que pienso hoy, que todo cambia cuando te comento más hoy. Si no me encuentro en tu relación, el tiempo siempre está, piensa por tu lugar, esta es la forma, piensa un nuevo despertar, así que no busques más, porque la respuesta es tan tía en contra. No te me enseñó, la gente a mí me vio, no sé sonar mi voz, sé una razón, lo hice de corazón, sin otra intención, es pena que otra gente no lo haga igual que yo, y lo que piensa usted no es de mi interés, lo sigo adelante aunque me lo critiquen, y de las malas se aprende cuando hablas de frente, entiende que mi honestidad suye a seguir consecuente. Cada día que hay, en búsquete un lugar y volver a empezar. No me cuesta hacer esto hoy, nunca hubo un pretexto hoy, me molesta que el resto hoy, me persigue diciendo que la vida no es sido honesto hoy, hoy encuentro un verso hoy, que te explica que pienso hoy, que todo cambia cuando te conversó hoy. Porque aunque ponga las barreras, yo haré lo que quiera, subir a las nubes pa' cruzar la frontera, y cuando lo intente ya verás esa manera, como yo lo hice en un día cualquiera. Tengo la esperanza, a pesar que no creer, sigo mi alabanza en un mundo que no ve, como las circunstancias que me hicieron crecer, y a otro horizonte mi mente enfoqué. Cada día que hay, en búsquete un lugar y volver a empezar. No me cuesta hacer esto hoy, nunca hubo un pretexto hoy, me molesta que el resto hoy, me persigue diciendo que la vida no es sido honesto hoy, hoy encuentro un verso hoy, que te explica que pienso hoy, que todo cambia cuando te conversó hoy. Ay, yo diría en tu lugar que esto es de vida y de verdad, que hoy el día es más real, legal, genial, viviéndola y la vida plena. Ay, yo diría la impresión. Ay, yo diría la impresión, Ay, yo diría algúngo, que esa es la vida plena Gracias por ver el video.